La llegada de la armadora coreana Kia Motors a Pesquería marcó el inicio del desarrollo inmobiliario e industrial del municipio, ya que tras el anuncio realizado el año pasado del arranque de la construcción, se han tenido que trazar nuevos proyectos y adecuaciones en el municipio para amortiguar este crecimiento. Totalmente, Pesquería a partir del año 2014 hacia 301, y de 2014 hacia adelante va a ser un municipio que entra en plena competencia como los municipios modelo del desarrollo en el Estado y yo creo que a nivel nacional. El alcalde, José Gloria López, informó que días atrás recibió la visita del subsecretario de Vivienda a nivel federal, Alejandro Nieto, con quien revisó las necesidades que se van a requerir en cuanto a viviendas, ya que tan solo en la primera etapa de la armadora, se espera cuente con más de 10.000 empleados. Gloria López añadió que las viviendas, que serán desarrollos verticales de 10 a 15 pisos, se localizarán a un kilómetro de la armadora, esto con el objetivo de evitar que los trabajadores realicen largos traslados a la planta laboral. Asimismo, se implementarán espacios públicos, áreas verdes y se espera construir también hospitales y escuelas. Tenemos ya que iniciar, ya en la primera fase, 5.000 viviendas, con una proyección a lo largo de entre 5 y 8 años para llegar hasta las 30.000 viviendas, bajo ese esquema, se está planteando bajo ese esquema, una especie de condominio, se están haciendo ahí los estudios correspondientes para ubicarlos en los terrenos adecuados, que estén acorde al plan de desarrollo urbano últimamente aprobado por el municipio y alineado al del Estado. Por su parte, las ventas de los negocios locales se incrementaron de manera considerable hasta 10 veces más, así lo informó el presidente municipal durante la conferencia que ofreció para la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y Asociación Civil. El 95% de la gente que presta algún servicio de plumería, albañilería, de gamas de casa que dan servicios de comida, porque lo están dando, las fonditas, los restaurantes, tienen su demanda cubierta al 95%, 100%. O sea, hay una derrama económica a raíz de esta instalación, bueno, del proceso constructivo para la instalación de la armadura. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza. Gracias. 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 Gracias.